El éxito es una escalera que no puede subir No puede subirse con las manos La estrategia multisectorial barro seguro No es una invención ni un desarrollo Absolutamente singular de la policía peruana O del Ministerio Interior Peruana Allá lo han aplicado en otros lugares del mundo Entendiendo que la prevención es el sustento básico Para poder disminuir la inseguridad Lo que nos diferencia a nosotros es la forma como estamos abordando el problema Cómo estamos protocolizando una intervención A barrios que corresponden a 120 distritos Donde se produce el 85% de los crímenes del país Cómo hacemos el ranking para seleccionarlos Cuáles son los indicadores que nos permiten a nosotros Decir que este barrio es el que vamos a aplicar De este distrito que es uno de los más violentos del país Hay algunos indicadores que su oportunidad lo va a desarrollar Lo INGONAR Pero que entre los indicadores que tomamos nosotros Es la cantidad de denuncias por robos El domicilio de internos en los penales En ese barrio Y homicidio por cada 100 mil habitantes Que son los que nos han permitido hacer un ranking de los barrios Para poder intervenirlo Nosotros somos conscientes que la prevención es un Un menú, un plato que se va cocinando lentamente Que no tiene la espectacularidad que pudiesen tener Los medios operativos que capturan bandas Y que es necesario hacerlo y se está haciendo No van a tener esa espectacularidad El trabajo de mucho más paciente Mucho más de medirse a mediano y a largo plazo Nadie va a pretender que a los 10 o 15 días de iniciar la estrategia Ya van a haber cambios sustantivos en cuanto a la percepción de inseguridad O en cuanto a la disminución de la victimización No, es un trabajo lento Pero queda necesario comenzar a hacerlo Siempre se dijo Hay que privilegiar la prevención como el mejor antídoto Como el mejor remedio Para prevenir el surgimiento de nuevos criminales Es bueno perseguir criminales Se lo está haciendo bien la policía Pero es mucho mejor evitar que surjan nuevos criminales Hay que cerrarle A los barrios inseguros Que su imaginario los caracteriza Los identifica Porque de ahí salen sicarios Salen ladrones Salen miembros de organizaciones criminales Y que es un imaginario que va involucrando a los nuevos jóvenes Hay que cortar eso Ese es el propósito de esta estrategia Barrios Seguros Que lo único que le estamos adicionando A lo que bien venía haciendo la policía Es la incorporación y actuación de otros sectores públicos Que nos van a ayudar A enseñar a vivir de otra manera a los ciudadanos Entonces vamos a fortalecer la comisaría Vamos a mejorar la condición de la comisaría Vamos a mejorar la tecnología de la comisaría Vamos a darle todos los elementos Para que puedan hacer bien su trabajo Pero siempre convencidos Que la finalidad fundamental No de esta policía Sino de toda la policía del mundo Es mantener la indignidad de las personas En su vida En sus bienes Y en el ejercicio De tus libertades y derechos Gobierno del Perú Trabajando para todos los peruanos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.